Música Mi nombre es Johan Jaimes, tengo 23 años y practico la disciplina del parque. Bueno, yo soy Sandra Jimena Lozano, tengo 34 años y me dedico a esto porque siempre he sentido que mi alma está ligada a la música, a los sonidos. Mi nombre es Juan Pablo Domínguez, tengo 27 años y me dedico al graffiti. Soy un artista por naturaleza, por vocación. Mi nombre es Jair Luna, tengo 25 años, vengo de Cartagena, soy coreógrafo y bailarín de danza contemporánea. Música Parkour me parece un deporte muy bueno ya que no solo involucra el cuerpo sino también la mente, generando unos estados de relajación y fomentando la superación de las personas a través de la práctica física se logra una superación mental. Para mí es el espacio que encuentro para mostrar mi mundo y mi manera de ver las cosas, mi manera como veo a la gente en la calle, como te veo a ti, como veo lo que pasa y como lo transformo en danza y en movimiento. Mi alma me lleva siempre a estar cerca de la música, es algo que si uno está cerca después no lo puede dejar. Música Trabajo como artista callejero, pues trabajo en la calle donde hay desechos humanos, trabajo con pintura, trabajo con marcadores con pegamento, pero digamos el olor a ciberio me molesta mucho. Bueno, una persona no debería fumar, creo yo también porque, por respeto también de su cuerpo y por respeto también de los otros. Yo creo que también es una posición que hay que asumir a partir de la conciencia del cuerpo que uno tiene. Música Desde el comienzo me pareció bien que hayan impedido el uso de cigarrillos en lugares cerrados, en sitios públicos, pues porque uno en un restaurante no puede comerse su pedazo de carne con alguien que esté fumando al lado de un cigarrillo y pues que uno no pueda pues tener, digamos, un argumento más allá de lo emocional y de lo incómodo que le justifique que la persona no puede fumar al lado de uno. Música Pienso que la relación del smog con el arte, con la vida, va en contravía. Música Así como los fumadores tienen su derecho a fumar, creo que las demás personas también tenemos derecho a espacios en los que no haya humo, sea para realizar deporte o sea simplemente para salir a compartir con una persona. Música Sí, estar tranquilo sin que alguien me fuma al lado, me parece a mí genial, me parece increíble poder hacerlo y que la gente también cree esa, que la gente tenga respeto. Yo no fumo porque el cigarrillo afecta principalmente los pulmones y un deportista con unos pulmones en mal estado, pues es poco lo que puede hacer, además que acorta la vida, da cáncer, muchas dolencias que no valen la pena. Aquí hacemos grafiti, aquí hacemos talleres de grafiti, de dibujo, aquí pintamos, aquí hacemos mil cosas, pero aquí no fumamos cigarrillo porque nos molesta, a pesar de que haya fumadores, si no hay fumadores, nos molesta a todos que el espacio esté contaminado con humo. Música Sencillamente tener la conciencia del otro, saber que de mí depende también que el otro esté bien y el bienestar de los otros. Las consecuencias que le puede pasar a una persona o a su cuerpo por fumar, mi abuelito de primera mano, él murió de algún tipo de cáncer y fumaba por acá, así, entonces como que partamos de eso, si me entiendes, o sea, pues no sé, en los cigarrillos, en los paquetes de cigarrillos traen las imágenes de los dientes, y las imágenes de un cigarrillos, pues he hecho como no sé, entonces, pues yo creo que hay consecuencias que motivan de verdad a muchas personas a que el cigarrillo, pues es una cuestión muy negativa. Música O sea, el fumar o no, más que venir de la casa, viene de la sociedad y de uno mismo, porque yo estuve rodeado de muchas personas que fumaban, que consumían cigarrillo habitualmente, pero pues no por eso adopté este hábito. Mis papás fueron fumadores y no por eso yo soy fumador. Nosotros nos preocupamos mucho por el medio ambiente y por eso es que utilizamos productos, pues que son libres de contaminantes y destructores para, pues para la capa o son, y además el uso, el uso de las basuras, como estas latas, el uso de las basuras como residuos líquidos de tintas, pues hacemos buen uso, pues de esos residuos, de forma tal de que nos vemos, pues nos vemos afectados y nos afectemos, pues mucho a, pues al entorno, al ambiente. Verde, agua, vidas, silencio, sonidos, sonidos de pájaros, de gente corriendo, de niños, de risas, eso me imagino, con un espacio libre de hombre. ¿Qué pasa? Es algo que solo consume tiempo, consume dinero, consume recursos y no considero que sea ni necesario ni que le aporte a uno nada. La gente fuma porque dice que se estresa, que por calmar la ansiedad de los nervios, no sé qué, un montón de cosas. A mí me parece que el deporte colabora a lo mismo y de una mejor forma. Esta es una alianza entre el Ministerio de Salud y Protección Social y Coldeportes. Por una vida sana.